Fue la millonaria de la solución Para los hombros de mi mamá Tengo de mis pantalones Si no fuera de la gracia Una vez fuera de la luna Con sus lumbres de la sal Dejo ser el perdedor Con sus lumbres de la sal Dejo ser el perdedor Como tu bebe Tu estaré Si no fuera de la gracia Mi artista singular Parcaría mi gente Con mi geste de lumbia Si no fuera de la gracia 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 Y no fuera de la gracia ¡Aleluya! 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 ¡eko eek! ¡Sabiste tu noquela… ¡Kakarek! ¡Sasih nenhuma! ¡Kakarek! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!